Ya trata, ya trata, ya trata, pa-pa-ma-ja. Bueno, no funcionó. Probemos el plan B. ¡Descuiden! ¡Descuida! ¡Vamos por ti! ¡Ya estoy pensando en un plan C para rescatarte, Azul! ¡Ay, no! ¿A dónde se fueron? ¡Hola! ¡Sí que son rápidos! ¡Piensa en el plan C! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ay, Azul! Por favor, dime que estás bien. ¿Pero qué? ¡Hola, pequeñín! ¿Vienes a acompañarme en mi momento de desesperación? ¡Ay, oye! ¿De dónde vienes, por cierto, eh? Eres de pocas palabras, ¿verdad? ¡Oh, otro de estos raros tesoros, eh! ¡Eres de pocas palabras! ¡Azul! ¡Azul!